La seccional de tránsito y transporte de la Policía del Magdalena Medio entregó un reporte de total normalidad en el plan retorno, donde alrededor de 30.000 vehículos se movilizaron por las vías de la región. La dirección de tránsito y transporte ha dispuesto de todas las capacidades logísticas, tecnológicas y de talento humano para realizar el acompañamiento y atender todos los requerimientos en vía de nuestros actores viales. De igual forma, damos un parte positivo en materia de sinestabilidad, ya que no hemos presentado accidentes en este plan retorno. La autoridad de tránsito destacó el comportamiento de los conductores y afirmó que se trabajó durante el puente festivo para garantizar la seguridad en la troncal del Magdalena Medio. Asimismo, se hizo recomendaciones con el fin de evitar accidentes. Durante este puente festivo se movilizaron más de 30.000 vehículos, a los cuales la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio garantizó la seguridad y movilidad para que pudieran llegar a sus lugares de destino. Hacemos una invitación a todos nuestros conductores a conducir con prudencia y responsabilidad, no exceder los límites de velocidad, no realizar maniobras peligrosas, no mezclar medidas embriagantes con la conducción, respetar las normas y señales de tránsito, realizar pausas activas, mantener en óptimas condiciones técnico-mecánicas el vehículo. Es un honor ser policía. De igual forma, unidades de la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio realizaron pausas activas a los conductores para evitar posibles microsueños.